Es claro que la actitud del rey mérito no ha beneficiado en ningún momento a la corona. Es decir, aunque haya regularizado su situación, creo que tenemos todos que cuestionar. Y en España se va a abrir dos debates ahora mismo. Se va a abrir un debate sobre si la Fiscalía ha tenido cierto trato de favor. Habrá que leer el informe de la Fiscalía cuando lo presente, porque las regularizaciones del rey Juan Carlos se hicieron a sabiendas de que le estaban investigando. Entonces, tendremos todos que sacar nuestras propias conclusiones. Yo no soy un forofo de abrir debates sobre la corona, porque creo que no es el principal problema que tiene España ahora mismo, lo tengo súper claro. Creo que a esto le gusta mucho más abrirlo al gobierno. Pero este debate se va a abrir y al gobierno, pues, hombre, le supone otro problema. Hablábamos hace unos días lo que supondría para este gobierno que viniera Puigdemont a España, que sería un grave problema para su estrategia, la estrategia personal de Pedro Sánchez. Y si ahora mismo volviera el rey emérito, también hay un problema, porque hay una división en el seno del gobierno hacia la figura del rey Juan Carlos. Entonces, este debate en nuestro país se va a abrir. Según apunta el periódico El País, parece ser que quieren normalizar las visitas del rey Juan Carlos. O sea, esa posibilidad es real. Se está analizando cómo va a ser esa forma de volver del rey Juan Carlos, pero es una realidad que vamos todos a enfrentar. Lo que está clarísimo es que ha tenido que regularizar un dinero. De hecho, lo ha hecho significa porque no ha obrado bien con Hacienda. Eso no lo podemos obviar. Vamos a poner, si queréis, todos en una balanza... Está usted haciendo una acusación sin pruebas. Las regularizaciones que ha hecho el emérito están ahí. Las preguntas que nos tenemos que hacer es si dichas regularizaciones las ha hecho con información sobre que le estaban investigando, si la Fiscalía le había notificado el hecho de que le estuviera investigando antes de que regularizara, y en esa situación sabremos si ha habido trato de favor o no. Que se haga usted esas preguntas, me parece bien. Que afirme que lo ha hecho de manera irregular, me parece un poco osado. No, no, toda regularización parte de una irregularidad. Es decir,